Y muchas felicidades a la familia por celebrar el cumpleaños de mamá en este día. ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Oigo mi hermano Oscar, lo vamos a cantar un poquito en inglés, vamos a ver cómo nos sale. ¡Feliz cumpleaños a ti! 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 ¡A ver ese grito de mi mariachas! ¡Estamos de fiesta! ¡Vamos de nuevo! ¡Cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Vamos!